Música Vivimos cambios vertiginosos La dinámica de la economía es el motor de las naciones Cada vez más las exigencias de nuestro tiempo comprometen a las grandes, medianas y pequeñas empresas con el desarrollo constante Por eso, desde ahora comienzan a conquistar el futuro En medio de esta vorágine y con el fin de lograr todos esos objetivos es necesario establecer alianzas estratégicas y planes productivos para enfrentar esos retos y de esta manera, permanecer, consolidarse y lograr un avance estable que venza las adversidades Bajo estas condiciones, han sido muchas las historias de empresas exitosas que nacieron a partir de una idea un sueño que se fueron forjando gracias al esfuerzo de personas emprendedoras cuyas metas se alcanzaron poco a poco con perseverancia y la confianza de conquistar la cima de sus aspiraciones para disfrutar el éxito de sus proyectos realizados Esos han sido los pilares que sostienen a Muebles Josmar una empresa que a lo largo de su historia se ha distinguido por su constante crecimiento una notable presencia en el mercado servicios de excelente calidad a sus clientes y la manufactura de productos novedosos y de inmejorable manufactura Fomentamos en todo nuestro personal una actitud de servicio integrada cortesía, oportunidad, eficiencia y seriedad trabajamos para la industria bolera a una ocupación buena, honorable, útil que pueda ser practicada con altos estándares de calidad y profesionalismo para ahora en nuestra empresa debemos pensar y actuar pensando siempre como el usuario final de nuestros productos con un compromiso de mejora y cambios continuos eso es Muebles Josmar desde su inicio y como va hasta este momento Desde su fundación Muebles Josmar nació con objetivos claros y compromisos definidos para convertirse en una marca reconocida dedicada a la fabricación de muebles para estética y salones de belleza Muebles Josmar ofrece un amplio catálogo de creaciones vanguardistas que se adaptan a las necesidades de cada cliente para cubrir sus necesidades La intención siempre de Muebles Josmar ha sido brindarle al cliente un servicio personalizado una atención desde que se inicia la negociación hasta la entrega de sus muebles en destino abarcamos prácticamente toda la república hemos llegado a todos los estados, las ciudades más fuertes Guadalajara, Monterrey, México obviamente esto ha sido a través lógicamente de una atención muy personalizada lógicamente nos ha ayudado bastante la publicidad porque hemos manejado la publicidad de Muebles Josmar a través de radio a través de diferentes medios, internet y esto nos ha dado una fuerza muy importante en el mercado nacional y esto ha convertido a Muebles Josmar en una marca líder El trato y atención son los mismos tanto para mayoristas como a quien solo compra un mueble lo importante es satisfacer la necesidad del cliente y ganarse su confianza La política ha sido siempre la misma atención desde un mueble hasta 100 muebles lógicamente no le hacemos el feo a nadie porque la intención es que esta misma gente nos dé la mayor publicidad que se pueda es la mejor publicidad si un cliente te recomienda lógicamente que te trae otra venta, te trae otro cliente y así la idea es que Muebles Josmar vaya creciendo no nada más a nivel de publicidad sino a nivel de que la misma gente sea quien nos recomiende y nos vaya dando ese prestigio que ha ido adquiriendo y que la intención es que Muebles Josmar sea la marca líder a nivel nacional y la número uno ese es el esfuerzo que se está haciendo hoy en día y eso es lo que se está buscando hacer con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con mucho entusiasmo con mucho empuje y siempre con muchas ganas de darle al cliente una buena atención Lo que distingue a Muebles Josmar es la calidad garantizada en el departamento de producción en cada uno de sus mobiliarios al cuidar con esmero cada detalle Nosotros manejamos lo que es trepay de pino, no manejamos aglomerados ni comprimidos el enchapado que es el recubrimiento del inmobiliario es en formica y nuestro vinil que es en topier de muy buena calidad La supervisión es otra parte importante en este proceso ya que busca obtener los más altos estándares de calidad que respondan a las exigencias del cliente Soy un encreado de supervisión y pues mi labor es cuidar los procesos de producción para así apoyar los tiempos y calidad requeridos por la empresa Sin duda, el control de calidad a cargo de Antonio Rincón permite cumplir con todas las normas para hacer de Muebles Josmar una empresa fuerte y confiable para sus clientes Se busca que los estándares de control de calidad que exige Muebles Josmar son desde sus materiales el cuidado y el manejo de los mismos que el mueble terminado se detalle debidamente que no vaya rayado, que no vaya golpeado una vez revisado el mueble se procede a su empaque se embarca a su destino para que llegue en las condiciones de calidad comprometida con nuestros clientes Ha sido una historia fructífera donde la tenacidad y el empeño forman parte del éxito Para Muebles Josmar, los planes futuros son un reto y una posibilidad de desarrollo y crecimiento como lo prevé su gerente Mario García Por los proyectos a futuro de Muebles Josmar Bien, es seguir creciendo, es seguir avanzando día a día para ser cada vez mejores y poder lograr los objetivos que siguen Muebles Josmar Muebles Josmar prácticamente todavía le falta muchísimo camino por recorrer en el sentido de que esto siempre requiere de ir innovando de ir creando constantemente diseños nuevos de ir buscando ser más competitivo en el terreno comercial porque también nuestros competidores también van bajo esa misma tendencia de buscar crecer y nosotros no podemos pensar de manera distinta Muebles Josmar todavía tiene que avanzar de una manera bastante con objetivos más precisos porque la competencia se lo come a uno si uno se queda atorado En opinión de Alejandro García el área de ventas tendrá mayor promoción y una vinculación estrecha con el cliente A futuro próximo, estamos hablando de 2010 es incrementar lógicamente los logros que han sido a la fecha este año ha sido un tanto complicado pero estable el reto que viene vamos a pasos cortos no nos gusta ir a pasos muy largos vamos a pasos cortos en 2010 es mejorar lógicamente y superar estas cuestiones de las ventas pero tenemos muchos planes como hablábamos en cuestión de radio publicidad en radio publicidad impresa todo ese tipo de promoción que vienen nuevas líneas de mobiliario y vamos a reforzar todo el área de ventas en ese sentido ya estamos todavía en toda la república ahora lo que tenemos que ser muy consistentes es en sostenerlo en mantenerlo y acrecentarlo y pues siempre estar con las mejores con la mejor vibra y bien positivos a poder lograrlo Para Mario García encargado de producción la ampliación de la línea será constante seguir innovando en la calidad del mueble creando nuevos diseños para ampliar nuestra nuestra gama de inmobiliario gracias a esto podemos mantener que Muebles Josmar siga siendo una empresa líder con la innovación la calidad y el servicio que nosotros siempre ofrecemos para ampliar nuestra línea de inmobiliario Esto es Muebles Josmar una empresa mexicana dedicada al servicio de las estéticas y los salones de belleza calidad profesionalismo y una gran experiencia la respaldan Muebles Josmar la marca líder que revolucionó los conceptos para mejorar la imagen de estéticas y salones de belleza será por siempre sinónimo de calidad vanguardia y precios inmejorables con Muebles Josmar el futuro está por alcanzarse En Muebles Josmar la calidad y funcionalidad se sienten indulgen Letstsodo con Muebles Josmar en Muebles Josmar en Muebles Josmar Gracias.